¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión le vamos a echar un vistazo a dos jueguitos chiquitos de tamaño de cartera, estoy hablando de Jetlag y de Mediterráneo. Estos jueguitos son de Cacahuete Games y son traídos a nosotros gracias a Nostromo Games, los cuales amablemente proporcionaron esta copia de juegos para que se los podamos mostrar a ustedes y decidan si son juegos que quieren en su colección o no. Como dije, los dos son jueguitos en formato de cartera, por lo cual es muy fácil de transportar y cada uno tiene 18 cartas. Los dos también son para dos jugadores, pero antes de meternos a más detalles sobre qué pienso del juego, lo bueno o lo malo, vámonos a la típica embarradita de reglas de cada uno de ellos. Y bueno, para jugar Jetlag lo único que necesitamos es un oponente y vamos a jugar por cuatro rondas. En cada una de estas cuatro rondas vamos a tener una mano de cuatro cartas, vamos a jugar una carta, le pasamos el resto al oponente, después tendríamos una mano de dos, jugamos una y le pasamos el otro al otro jugador. Después invertimos ese drafteo y ese es todo el jueguito, el que tenga más puntos al final del juego va a ganar, pero cómo vamos a poder conseguir esos puntos, ahí está lo interesante. Tenemos que fijarnos en nuestra mano y hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. La primera, los lugares a los que quieren visitar los animalitos. Estos lugares que están en blanco son los lugares a los que quieren ir, mientras que los lugares que están en negro son lugares a los que definitivamente no quieren visitar. También vamos a tomar en cuenta estos números para mayorías y cada carta por el reverso es una locación que podemos jugar en el tablero para que tanto el oponente como nosotros lo puntuemos. Y aquí abajito de cada una de las cartas viene el recordatorio, qué tipo de locación es y la habilidad que tiene. Entonces en nuestro turno podemos jugar un turista a cualquiera de las locaciones o podemos jugar una locación tomando en cuenta que el límite de locaciones en el juego es de cinco locaciones, no puede haber más. La fase de puntuación se va a dividir en varias cosas. La primerita es puntuar a los turistas. Si están en una locación que quieren estar, como en este caso, te van a dar dos puntos. Sin embargo, esta otra que únicamente te dice dónde no quiere estar, si la pones en ese lugar vas a perder un puntito. Y así vas a checar cada uno de los turistas sumando o restando puntos. La otra cosa que vamos a comparar es quién tiene mayoría en cada una de las locaciones. En este caso yo estaría ganando aquí seis contra uno y eso me daría tres puntos. Checamos aquí, volvería a ganar, ganaría otros tres puntos. Y aquí mi oponente gana seis a uno, haciendo que él sea quien gana tres puntos. Entonces también estás midiendo si quieres jugar donde te van a dar puntos por locación o te vas a arriesgar a ponerlo en un lugar donde lo mejor no te va a dar esos puntos, pero te va a garantizar ganar la mayoría. Una vez que hayas puntuado las mayorías y también cada una de las locaciones y preferencias de los turistas, vamos con la última cosa que va a puntuar, que son las diferentes habilidades de las locaciones. Cada una de estas va a checar todo el tablero, no es exclusivo, esta no puntúa únicamente por lo que tiene, sino que se fija en lo que todos los demás jugadores han jugado. Hay diferentes habilidades, cada una de estas cartas es diferente y va a puntuar y cambiar la interacción en el juego de manera pues muy variable entre partida y partida. En este caso ganaríamos tres puntos adicionales por cada locación que controlemos. Esta nos premia por turistas que hayamos jugado, que quieran ir a la playa y demás. Como dije, cada una de estas cartas tiene una locación diferente, donde van a estar los destinos y al mismo tiempo las habilidades. Y al final el que tenga más puntos de victoria es quien va a ganar. Y bueno, lo primero que hay que hacer para jugar Mediterráneo es a cada jugador le va a tocar ser los círculos o los cuadrados. Son las mismas cartas y le vas a dar vuelta y vas a escoger uno de los objetivos que vas a puntuar. En este caso el jugador de los círculos va a ganar dos puntos por cada mantarraya visible en el tablero y va a perder un punto por tortuga, mientras que el jugador cuadrado va a ganar puntos por los cangrejos y perder por los caballitos de mar. Hay algunas restricciones para escoger cómo puntuar. La primerita es que no puedes escoger algo que te dé puntos y al mismo tiempo le quite puntos al oponente. Es decir, no puede haber puntuaciones cruzadas, a menos claro que sea todo el caso. Esto es válido porque mientras que yo gano con los caballitos mi oponente pierde con ellos, también es al revés, yo pierdo con los cangrejos, él gana con los cangrejos. Esa es la excepción y lo que tienes que cuidar al momento de escoger con cuál puntuar. Una vez que sea tu turno lo único que vas a hacer es jugar una carta al centro de la mesa. Puedes pisar máximo dos animalitos de cada carta y un total de cinco animalitos máximo. Es decir, esta jugada sería válida, estoy pisando dos de aquí, dos de acá. Sin embargo, cubrir todo esto sería una jugada ilegal porque estaría pisando seis animalitos. Obviamente lo que quiero es hacer que se vean más animales de los cuales me dan puntos a mí y también tratar de perjudicar al oponente cubriéndole lo que le da puntos y aventándole también lo que le quita los puntos de victoria. Al final de cada turno vamos a checar si algún jugador ya cumplió 10 puntos. Si ese es el caso, se termina, ese jugador gana, se lleva su tarjeta de puntos y no la va a poder usar por el resto del juego. Es decir, va a estar jugando con una cartita menos. En dado caso de que no sea así, seguimos jugando hasta que se acaben las cartas y en ese momento el que tenga más puntos de victoria es el ganador. El primero que gane dos rondas va a ser quien gane el juego completo de Mediterráneo. Y ese es todo el jueguito. Nada más ahí hay dos habilidades especiales, las cuales son los pulpitos, los cuales se convierten en el animalito al que sus tentáculos estén señalando. En este caso, este pulpo es un caballito de mar. Y si hiciéramos una cadenita de pulpos como en este caso, este pulpo copia a este y este está copiando a un caballito de mar. Este se transforma en un caballito de mar también. La última carta especial que hay son las gaviotas. Las gaviotas no cuentan como ningún otro animal, no van a dar puntos, pero son los únicos que pueden romper la regla de cuántos animales puedes estar pisando. Este caso lo puedes poner donde se te antoje y simplemente aniquilas a todos esos animalitos. Obviamente esto es estratégico, hay veces que quieres usar el otro lado de la carta, pero bueno, esas son todas las acciones que puedes hacer y que vas a estar haciendo en Mediterráneo. El que gane dos rondas, como ya lo dije, va a ser el ganador. Y así es como se juega tanto Mediterráneo como Jetlag. Vámonos a los pensamientos finales. Y bueno, como pudiste ver, los jueguitos están sencillitos de jugar. Y aquí viene mi primer pero con ellos. La verdad es que el instructivo de cada uno de los juegos, híjole, deja mucho que desear. Los instructivos son un tanto confusos de entender cómo se maneja el juego, pero ya una vez que lo sabes jugar, te hace un poquito más sentido y la verdad no tienes que volver a consultar esos manuales. Supongo que es por la restricción de espacio de tener que ponerlos en un folletito, pero de todas formas me hubiera gustado que ambos juegos tuvieran un manual muchísimo más claro porque la verdad es que son juegos rápidos de poner en la mesa y rápidos de jugar. Pero bueno, vamos a hablar primero de Jetlag y de las cositas que a lo mejor no me terminan de convencer o sobre detallitos que a lo mejor ustedes quieren considerar si están pensando en conseguir el juego. La primera es que el diseño gráfico sí es un tanto confuso. Me hubiera gustado que fuera mucho más claro cómo se puntúan las cosas sin tener que estar buscando la interpretación. Entiendo que es importante que la información esté tanto al frente como a la vuelta de la carta, pero algunas veces eso confunde. Te hace creer que los animalitos tienen poderes cuando en realidad no es así. Y también algunas decisiones estéticas, por ejemplo el panda rojo que tiene pelaje rojo y gris. Confunde un poco, la gente cree que el panda rojo se refiere únicamente al que tiene el pelaje rojo, pero hay una carta que afecta el pelaje. Yo sé que se ve más bonito con animales de diferentes colores, pero me hubiera gustado mantener arte único para cada uno de ellos. Creo que hubiera sido muchísimo más claro todo. Es un jueguito que a primera vista no crees que te va a tomar tanto tiempo tomar decisiones, pero es muy propenso al parálisis por análisis porque estás viendo qué animalito jugar, dónde lo juegas, qué habilidades tienen las locaciones, qué te va a puntuar, cómo va a interactuar una con otra. Y la verdad es que es un jueguito que sí puede frenar a algunas personas en su toma de decisión. Y finalmente me hubiera gustado que fuera esos jueguitos que le das una lectura más fácil al tablero. No sabes realmente quién va ganando. Eso puede ser bueno para algunos y frustrante para otros. Pero bueno, vámonos con lo que me gusta de Jetlag y lo primerito que tengo que resaltar es la toma de decisión. Y esto se combina muy bien con el drafteo de cartas que tiene. La verdad el tener en tu mano los animalitos que puedes usar como locaciones, saber dónde los vas a poner, querer que te puntúen porque estén en los lugares donde quieren estar y al mismo tiempo tener que tomar la decisión de a veces mandarlo donde no quiere ir, nada más por el hecho de tú tener la mayoría en esa locación. Es un tiempo muy cortito de juego y te presenta muchísima toma de decisión, toda muy interesante. Y qué mejor que tener esa toma de decisión con una pizquita de sacrificio. Sabes que si pones ese animalito como una locación ya no lo vas a volver a ver. Sabes que si escoges una carta el resto se van a tu oponente y a lo mejor les estás regalando algo muy bueno. Saber cuándo agarrar una carta que te conviene o simplemente quitarle la carta al oponente con el que va a puntuar mucho. La verdad, toda esa toma de decisión en tan poquito tiempo me parece increíble y como dije, esa pizquita de sacrificio lo hace todavía mucho más interesante. Y ya finalmente quiero resaltar la variabilidad que tiene Jetlag. Si bien vas a estar haciendo lo mismo y prácticamente te va a dar la misma sensación cada partida, la verdad es que cada vez estás intentando sacar puntos de manera diferente. Tienes que ver cómo interactúan las locaciones unas con otras, también lo que van a estar tomando los oponentes como decisión. Sabes cuántos animalitos hay de cada uno y puedes ir viendo cuántos quedan en la baraja, haciendo que las decisiones de cuándo pones el animalito, cuándo simplemente decides olvidarte de esa estrategia se vuelvan muy, muy interesantes. La verdad yo salgo muy satisfecho de todo este conjunto en un paguetito tan pequeño. Y bueno, eso es lo que tengo que decir de Jetlag. Vámonos a Mediterráneo. La primera cosa que tengo que resaltar de Mediterráneo tiene muy poca rejugabilidad. Una vez que ya terminaste la primera partida ya viste todo lo que el juego tiene que ofrecer. Lo único que podría dar ese saltito de estrategia es que hayas usado o no hayas usado los pulpitos y las gaviotas. El más grande pero que le pongo a Mediterráneo es que tiene un poquito más de reglas de las que debería. Me gustaría que simplemente pudieras estar encimando, no tuvieras que estar contando de cuántos animalitos estás pisando de cada carta para evitar romper la regla de que máximo 2, máximo 5 en total. Me hubiera gustado un jueguito un poquito más libre. Estoy consciente que a lo mejor eso rompía el balance del juego. Pero también creo que le hubiera ayudado a ser muchísimo más ágil. Y también la parte de su puntuación pausa mucho el juego. El hecho de que tengas que detenerte al final de cada turno y estar contando quién va ganando o quién ganó ya. La verdad le afecta mucho a lo que debería ser un jueguito más dinámico. Y a diferencia de Jetlag, aquí sí no veo tanta variabilidad en lo que puede ofrecer partida a partida. Si bien vas a estar escogiendo diferentes objetivos, al final del día es simplemente fijarte en qué animalito vas a puntuar y cuál te va a perjudicar. Y la verdad es que me hubiera gustado ver más cositas interesantes como las gaviotas o los pulpos. Ojalá, ojalá haya alguna mini expansión para este jueguito porque siento que se va a nutrir muchísimo de ella. Pero bueno, vámonos a lo positivo porque creo que este juego ofrece otras cosas que Jetlag no hace. La primera y creo que la más clara es la confrontación directa entre los jugadores. Mientras que en Jetlag no puedes evitar lo que haga tu oponente salvo quitándole cartas con el draft, aquí estás bloqueándole las estrategias cada turno. Él puso más animalitos de los que puntúa, tú se los cubres y tratas de balancearlo para que tú saques todavía más provecho. Y la verdad sé que ese va y viene entre los jugadores. Muchos de ustedes que les gusta la confrontación directa, lo van a disfrutar muchísimo. Es de esos juegos que te hace sentir listo y oportunista en cuanto un jugador juega una carta, ya que estás viendo más o menos cómo perjudicarlo y sacar provecho. Hay veces que te acomodan el pulpito a la perfección para que tú puedas clonar lo que a ti te beneficia o clonar lo que al oponente le perjudica. Sin duda alguna, lo que más disfruto de este jueguito es ese sentimiento de sentirte listo en el momento en que sacas provecho de los pulpos y de las cartas que juegan los oponentes. Y bueno, esos fueron Jetlag y Mediterráneo. La verdad es que son jueguitos muy chiquitos, pero que tienen esa pizquita de toma de decisión. Son jueguitos que yo me voy sorprendido. La verdad, los disfruté un poquito más de lo que yo esperaba hacerlo. Si tuviera que quedarme con uno, definitivamente sería con Jetlag. Creo que tiene muchísima más toma de decisión. Sin embargo, para una partida más rápida, creo que Mediterráneo cumple muchísimo más con esa expectativa. En especial, si lo juegas, simplemente vamos a ver quién gana la primera ronda y se acabó. Y bueno, si ya jugaste estos juegos, comenta aquí abajito qué te parecieron. Si no los has jugado, pero te llaman la atención, ¿qué más te gustaría saber de ellos? Y desde luego, si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor, no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando. Y nos vemos hasta la próxima.